Buenas tardes con todos, operadores, estudiantes. Bueno, quiero presentar mi agencia, hablarles un poco de cómo trabajamos en la cordilla de Guayuas, igual en la cordilla blanca. Como bien dice nuestro eslogan, llegamos muy alto. Acaban de ver un vídeo. Los operadores en Guarás tenemos la suerte de tener la sede de la AGMP, que son a día de hoy los mejores profesionales en alta montaña que tenemos en el Perú. Y por eso podemos ofrecer a nuestros turistas las seguridades del caso para las abstenciones que hacemos tanto en Cordilla Blanca como en Guayuas. Gracias a ellos podemos cumplir con nuestros objetivos y los turistas siempre regresan felices y contentos a su casa, que es el objetivo principal. Bueno, Celestés es una agencia de viajes y aventura, en la que organizamos desde expediciones de alta montaña a los nevados más importantes de la cordilla blanca y la cordilla de Guayuas y caminatas de tres a diez días, dependiendo. En muchas ocasiones también, a pedido de nuestros turistas, organizamos expediciones de más días o otro tipo de variantes dentro de la cordillera. Brindamos a nuestros turistas la seguridad que se requiere para este tipo de actividades utilizando profesionales adquiridos, como acabo de decir ahora, en este caso los guías de la AGMP y equipos de última generación. Esto es importantísimo para realizar todo este tipo de actividades, que son actividades de riesgo, en donde los participantes, los deportistas, turistas que quieren realizar una ascensión a un nevado, tienen que tener las garantías del caso y solo se la puede dar un buen profesional. Y, lógicamente, ir con los equipos apropiados para poder hacer estas actividades. Muchas veces hay que hacer campamentos de altura, campamentos en el hielo y se tiene que contar con buenas carpas, buenas bolsas de dormir, un equipo en condiciones para estas cosas. Igual que para la caminata. Si bien en las caminatas no se necesitan equipos tan especializados como en la alta montaña, de igual manera las temperaturas en la cordillera Guayuas en la noche oscilan entre los menos 8 a menos 10 grados de temperatura, por lo que es necesario contar con buena infraestructura. La cordillera de Guayuas, como ya han dicho mis antecedores, se encuentra entre los departamentos de Ancas, Huánuco y Lima, y al sur de la cordillera blanca. Es un ensayo mejorable para disfrutar de una buena caminata o escalar alguno de sus nevados. Son varias las posibilidades para conocer la cordillera de Guayuas. Select Trek, como operadores de turismo y aventura, ofrecemos tres formatos dentro de este circuito. Ofrecemos la vuelta completa, todo el circuito completo, en nueve días, que es por el camino tradicional, lo que antes normalmente se hacía en 12 a 15 días saliendo desde Chiquián. Y ahora se puede realizar en menos días sin exigir más o imprimir más horas de caminata en cada jornada. Oscilan entre 4 a 6, 8 horas máximo una jornada de caminata en los diferentes tramos, las diferentes etapas que se van haciendo a lo largo de la cordillera. En este circuito también tenemos la posibilidad de escalar al paso dos nevados no muy difíciles, que son el Puma Rinri y Diablo Mudo. Creo que son actos para la gran mayoría, solo hay que tener una buena condición física, ya que los problemas técnicos que pueda haber es el guía el que lo resuelve. El turista no tiene que preocuparse más de poner su físico, poner su empeño para la exigencia del momento. El circuito que denominamos Guayhuas 5000, este es un circuito un poquito más exigente, ya que transcurre, vamos a decir, por todo el corazón de la cordilla Guayhuas. Dura siete días y tenemos tres pasos por encima de los 5000 metros. En algunos casos, estos pasos están cubiertos por el glaciar, por lo que es más exigente al tener que cargar toda la expedición, tanto turistas como el equipo que llevamos de porteadores, tenemos que cargar todos los equipos, toda la logística. Es obvio que las acémilas no pueden pasar por estas alturas, ni mucho menos por un glaciar. Y el circuito corto de cinco días, que transcurre por el lado norte de la cordillera, en lo que es la zona de Ancas, desde Yámac y termina en Yámac, bordeando parte de la cordillera. También con la posibilidad de escalar en el barco de Diablo Mudo. El circuito de Guayhuas ha evolucionado en los últimos años, ha mejorado los accesos por carretera, los caminos. En la actualidad se pueden encontrar servicios higiénicos en casi todos los campamentos. Esto es gracias a la concienciación y capacitación de las diferentes comunidades que ven en la cordillera una fuente de ingreso sostenible, con el cobro por el uso de sus respectivas áreas y también con los servicios que demanda el turista, como auxiliares de montaña, arrieros, cocineros, entre otros. Yo, la primera vez que incursioné en la cordillera de Guayhuas, esto fue hace más de 30 años, en el año 86, formé parte de una expedición que llegó hasta el Perú con el objetivo de escalar el Huascarán y hacer el primer descenso en esquís del Huascarán. Después de cumplir con este objetivo, el grupo de expedicionarios que formamos la expedición, como suelen hacer casi todos los turistas que visitan el Perú, con un objetivo de aventura van a escalar alguna montaña y luego dedican unos días a hacer turismo por el Perú. Todo el grupo decidió visitar Cusco, obviamente es un destino que todo el mundo quiere ver, pero yo tenía en la cabeza, había leído algunas cosas, el año anterior había sucedido al amigo Joe Simpson, le había sucedido lo del Shula y tenía Guayhuas rondándome en la cabeza y decidí ir a visitar Guayhuas con mi mochila, 40 kilos a la espalda, sin ayuda de acémilas, de burros, ni arriero, nada. Fueron aproximadamente 15 días para dar toda la vuelta saliendo desde Chiquián. En aquel entonces la carretera solo se podía llegar en auto hasta Chiquián y a partir de Chiquián empezabas a caminar y dando toda la vuelta y terminabas de nuevo en Chiquián caminando. Toda la vuelta demoró 15 días, en muchos tramos no existían caminos, muy poca gente encontrabas por el camino, turistas no encontré ninguno, algunos pobladores dentro de las comunidades y para mí fue una experiencia inolvidable y desde entonces Guayhuas es uno de mis mejores atractivos, de mis mejores recuerdos y desde hace 20 años que venimos operando con esta cordillera. Como digo, tenemos más de 20 años operando en el Guarás, Cordilla Blanca y la Cordilla de Guayhuas. En el sector somos conscientes de las necesidades del turista y desde el comienzo trabajamos brindando los mejores servicios y disponemos de los mejores profesionales. Gracias, como he dicho, a la GMP que nos brinda un buen número de buenos guías y bien preparados. Vuelvo a repetir e incido en esto porque para hacer este tipo de actividades no se puede uno aventurar la montaña con cualquier persona. Hay que recurrir a la gente que está preparada para brindar esta seguridad. Es una actividad que mucha gente la puede hacer, solo se necesita tener un poquito de físico, ser deportista, pero en cuestiones técnicas solo un profesional nos puede solucionar los problemas. Ofrecemos dentro de nuestra agencia menús personalizados. Aquí siempre coordinamos y trabajamos lo que el turista va a comer durante todo el recorrido. Con ellos, ellos eligen el menú que les ofrecemos. Vemos si tienen algún problema con la comida, son celíacos o son veganos o tienen algún tipo de alergia y todo eso lo consideramos para preparar la comida. La comida es una cosa también muy importante. Se tiene que comer muy bien en la montaña. Son muchos días caminando, son muchas horas de caminata todos los días. Se consume mucho, el cuerpo se desgasta, por lo tanto hay que alimentarse bien. Y una de las cosas a las que le damos más importancia es a la comida, gracias a que tenemos también unos excelentes cocineros. Y vuelvo a incidir también en los equipos. Y cuando no encontramos servicios higiénicos porque no todas las comunidades han habilitado servicios higiénicos en los campamentos, nosotros utilizamos baños biodegradables para poder conservar el medio ambiente. Es importante resaltar la fragilidad de la cordillera. Es una de las más afectadas por el cambio climático, por su condición de tropical. Y también resaltar los beneficios que puede aportar una industria turística responsable con el medio ambiente. Por eso, en Select Trek, empresa de responsabilidad social, aplicamos estrictas medidas de conservación, utilizando, como hemos dicho anteriormente, los servicios higiénicos biodegradables. No dejamos absolutamente nada, reciclando la basura y capacitando a nuestro personal en el cuidado y protección del medio ambiente. En esto ha sido durante muchos años, trabajando con los arrieros, con los cocineros de cada zona, tenemos ya nuestra gente que nos apoya en esto, que trabaja con nosotros. Nosotros siempre teníamos un problema con la basura. Desde la oficina salen cajas y cajas de comida para dar una vuelta, por ejemplo, de nueve días, y no volvía nada, ningún residuo. Yo siempre les pregunto a mis arrieros, a mis cocineros, ¿dónde está la basura? Y nunca me contestaban nada, siempre la dejaban por cualquier lugar. Eso pasa con todo, no solo con la gente que trabaja conmigo, sino con todos los auxiliares de montaña. Entonces, por más que se les insistía, se les afectaba que devuelvan la basura, que igual que se transporta un recipiente lleno de algún producto, es más fácil devolverlo porque ya está vacío, y no conseguía concienciarlos, no conseguía cumplir con ese objetivo. Tuve que tomar medidas drásticas y un día les reuní a todos y les dije simplemente que si a la oficina no llegaba un determinado peso de basura, no iban a cobrar. No sé si les iba a pagar sus honorarios. Ahora creo que mi personal recoge toda la basura de la cordillera Guaybas, porque llega más de lo que sale. Pero me parece muy bien porque desde la oficina va a la planta de reciclaje. Bueno, eso es un poco todo lo que tengo que hablar como operador, decir que la cordillera Guaybas es espectacular, como han dicho mis antecedores en la charla. Bueno, es uno de los circuitos más importantes considerados, junto con el circuito de la Napurna, el circuito de Guaybas, son los dos destinos principales en este planeta. Y sobre todo a los jóvenes que están en Senado, yo les invito a que disfruten, a que se animen a ir a hacer una de estas expediciones. Muchas gracias. Gracias.